Tacuatí, Tacuatí es todavía San Pedro, Carlos. ¿Qué es lo que encontraron? ¿Destuvieron a una persona, un grupo armado, uno nuevo? Dice, como si faltaran grupos armados en la zona. Carlos, ¿me escuchás? Buenas tardes. Buenas tardes, Dante, Enrique. Sí, estamos en Tacuatí. Tacuatí es el último distrito del departamento de San Pedro, que es Linda, o en este caso dividido por el río Rizane, al otro lado Linda con el distrito de Azote, y específicamente con la comunidad Curuzú de Hierro. Efectivamente, un nuevo grupo en gestación, según la información que manejaban ya los investigadores, y es un grupo que tendría entre 15 a 20 integrantes que se estaban juntando, en este caso integrado por algunos fugados de la cárcel regional de menores de Concepción, y se estaban juntando algunos adictos aquí de la zona, del cinturón del pueblo, digamos, de Tacuatí. Estaban cometiendo asaltos, cometieron más de 11 asaltos a familias humildes aquí de la zona, tres asesinatos le son atribuidos a este grupo, y bueno, eran personas que asaltaban y buscaban ropas, armas y dinero. Y esta madrugada ingresaron a un grupo fuerte del departamento táctico de la Policía Nacional, en la zona boscosa, a orillas del río Altané, entre Curuzú de Hierro y Tacuatí. Hasta el momento se tiene, que cuenta con tres detenidos, los dos fugados de la cárcel de menores de Concepción ya fueron detenidos, pues tenía también una mujer, y en estos momentos hay todavía operativo en esa zona boscosa Dante, y hay enfrentamiento también, según la información que estamos manejando, pero lo cierto y lo concreto, tres detenidos, entre ellos una mujer, los dos son fugados, en el año 2021, de la cárcel regional de menores de Concepción, y los otros aparentemente corrieron en diferentes... No, pero estos detenidos serían la cabecilla de este nuevo grupo, que aparentemente querían emular a los otros grupos criminales de ese Dante. Qué cosas, justo cuando estábamos diciendo que últimamente no hay más casos así tan grandes o delicados, pero salta esto. Mira, estamos atentos sobre todo, cómo termina todo, nos preocupa eso que comentabas, procedimientos que siguen en los montes ahí de la zona, que hay disparos. Bueno, vamos a estar en comunicación permanente de momento. Gracias por este primer reporte, Carlos.